Más de 140 millones de dólares se ha exportado el sector pesquero del país en los primeros seis meses del año. Esto representa un aumento con relación al mismo periodo de 2020, según datos de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Expresan un crecimiento del 18% en comparación al año pasado. Hemos exportado 20.5 millones de kilogramos para un valor de 146.6 millones de dólares. El año pasado, en ese mismo semestre, se habían exportado 123.9 millones. Pero hay que aclarar que nos estamos comparando con el año pasado, que fue un año de pandemia y fue un año de dos huracanes. Con el ritmo de las ventas internacionales que se llevan actualmente, Capenic espera al cierre de 2021 una cifra de exportación mayor a la proyectada a inicios de año. Esperamos cerrar este año con un crecimiento que anda como por el 10% en términos generales de todos los productos de la pesca y la agricultura, incluyendo camarón de cultivo, langosta, pepino, caracol, diversas variedades de pescado. Y esperamos cerrar el año, como les decía, alrededor de 315 a 320 millones de dólares. En cuanto a la situación pesquera producto de los vientos, Segura señaló que las embarcaciones grandes han continuado con la faena, sobre todo ahora que se está en la temporada de captura de langostas. Melisa Ahilera, CDNN 23